Aún no puedo comprender si fue sueño o realidad Tal vez fue una fantasía que acabó en la humedad Esa noche que entre besos me dieras tu intimidad Fue tan bello ese momento que lo vuelvo a recordar Tus abrazos y caricias no se pueden olvidar Hoy te busco y no te encuentro, en mi cama ya no estás En la cama vacía ya no te puedo encontrar Solo queda en el viento tu aroma al respirar En la cama vacía se quedó todo el placer De esas noches de sueños que nunca olvidaré En la cama vacía Aún no puedo comprender si fue sueño o realidad Tal vez fue una fantasía que acabó en la humedad Esa noche que entre besos me dieras tu intimidad Fue tan bello ese momento que lo vuelvo a recordar Tus abrazos y caricias no se pueden olvidar Hoy te busco y no te encuentro, en mi cama ya no estás En la cama vacía En la cama vacía ya no te puedo encontrar Solo queda en el viento tu aroma al respirar En la cama vacía se quedó todo el placer De esas noches de sueños que nunca olvidaré En la cama vacía En la cama vacía